Entérate 24, veracidad en la información. Saludos amigos de Entérate 24, hoy miércoles 22 de enero te presentamos los titulares. Nacionales, Jorge Rodríguez Niega, allanamiento de oficinas de Guaidó en Caracas. Borges, tendremos una jornada de reuniones para afianzar la presión de Europa. Internacionales, el Senado de Estados Unidos inicia juicio político contra Donald Trump. Aumentan casos de neumonía vírica en China. En 1934 nace el actor del increíble Hall, Bill Bisbys. Y continuamos aportando saludables y ricas recetas para aquellos niños y niñas de la casa. Visita nuestra página web y mantente informado. Entérate 24, veracidad en la información.